¿Qué pasa con Martín Bozzi? Andy Kuznetsov le puso los puntos a Martín Bozzi, ¡córtala! ¡Eso no es tu show!. PH Podemos Hablar es un programa distendido donde jamás suelen ocurrir peleas o situaciones incómodas entre los invitados, excepto cuando revelan cosas de dolorosas de su intimidad. . Sin embargo, este sábado, Andy Kuznetsov se mostró muy enojado con uno de sus invitados. Entre sus invitados se encontraban, Luciano Pereira, Martín Bozzi, Andrea Rincón, Brenda Tnicar y Pata Villanueva. . El ciclo comenzó con su buena onda característica, hasta que durante el segmento punto de encuentro, Andy explotó contra Bozzi. . Todo ocurrió cuando Andrea relataba una anécdota de infidelidad, mientras ella hablaba el humorista no paraba de gesticular y lanzar frases en broma. . Cansado e irritado, el conductor del programa tuvo que intervenir y fue durísimo contra el humorista. . Martín por favor, ¡córtala!. . Córtala con las caras. . Córtala. Para porque no me pasó nunca esto. . Te lo digo bien, ¡córtala!. Eso no es tu show, no es el teatro. . Estamos todos y vas a tener tu momento, ¿sabes?. . Los demás invitados no sabían si se trataba de una broma y continuaban riéndose mientras la discusión entre Kismet Sof y Boz se aumentaba. . 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 Gracias por ver el video.